Son ellos los 170 delegados de Bayamo, hombres y mujeres que salieron del pueblo elegido por sus características de honradez, lealtad y compromiso. Desde el 6 y hasta el día 8 de este mes se efectúa la preparación que les permitirá desempeñar sus funciones como servidores públicos, portadores, gestores de las transformaciones en los barrios. Entre los temas que reciben figuran los lineamientos del octavo congreso del partido, derechos, deberes y obligaciones de los delegados, el proceso de rendición de cuentas, entre otras temáticas de interés. Para mí es un orgullo y una satisfacción que los electores, el pueblo confíe en mí, para así poder tramitar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus planteamientos. Y la preparación que hoy nos están dando, pienso que esto es para fortalecer el trabajo del Poder Popular, nosotros como delegados, ver todas las políticas que se han trazado en el país. Estoy agradecido con el pueblo, voy a decir con los electores de mi barrio, por haberme elegido y creer que soy la persona indicada para satisfacer algunas necesidades y tramitar sus inquietudes. Y a la vez estar aquí en el seminario me va a servir para prepararme y saberme dirigir al pueblo. Creo que es muy importante porque para aprender sobre política, sobre la política que debemos de llevar a cada comunidad. Esta preparación es previa a la constitución de las asambleas municipales a celebrarse el 17 de diciembre. En Granma se realizan similares sesiones de trabajo en los 13 municipios para capacitar los 960 delegados de circuncricción. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.